Y no, señores, no, a él le están haciendo lo mismo que le hicieron a Andrés Manuel en su momento. ¿Y quién se lo está haciendo? A lo mejor tal vez desde adentro de mismo Morena le están jugando rudo. Y ya este ejercicio se está haciendo para demostrarles que en realidad Noronha está jalando mucha, tiene mucha simpatía y jala muchísima gente. Pero no es... A ver, ¿estás hablando?